En el último año se ha puesto de manifiesto la relación intrínseca entre las desigualdades económicas y sociales, acentuadas por la pandemia, con la degradación ambiental, haciendo aún más presente la necesidad de alcanzar pactos sociopolíticos entre todos los actores de la sociedad, a favor de la democracia, la igualdad y la justicia climática. En este contexto, el Acuerdo de Escazú es más urgente que nunca y demanda un trabajo colaborativo entre los estados y los distintos sectores de la sociedad para avanzar en su implementación. En el caso de Ecuador, se resalta la resolución defensorial 077, que si bien se generó antes de la ratificación del acuerdo, ya recoge sus estándares respecto de la protección de defensores ambientales. También, desde el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador, se está avanzando en el compromiso de implementación de los derechos de participación y acceso a la información ambiental. Por otra parte, se puede visibilizar el trabajo realizado por las organizaciones que se sumaron para convocar a la ciudadanía del Cantón de Cuenca a participar en la consulta popular por el agua, en la que venció el agua frente a la explotación de minería en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos en el Cajas. Así, estas expresiones están íntimamente ligadas a los principios del Acuerdo de Escazú, enfatizando una vez más la importancia de la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. En este contexto, es importante resaltar el rol que han tenido las organizaciones de la sociedad civil y la academia para impulsar la aplicación del acuerdo. El trabajo apenas comienza. Es fundamental continuar defendiendo, convocando y visibilizando la mayor cantidad de acciones que se gesten con relación al acuerdo, garantizando el derecho a la participación y la decisión sobre territorios y recursos y exigiendo información clara, libre y transparente. Porque ahora en Ecuador vive el Acuerdo de Escazú.